Bueno y en Pasto ya están gozando de los pre-carnavales y uno de los eventos más bonitos y llamativos son los arcoíris en el asfalto. La reina del carnaval acompañó a sus vecinos a plasmar sus sueños con tizas de colores. Grandes y chicos, todos se unieron para demostrar que se puede disfrutar del pre-carnaval con conciencia ambiental. Cada la preservación pero también al cuidado óptimo de esos recursos, no solo a cuidar nada más por cuidar, porque todos podemos decir que cuidamos, pero en realidad la idea es que nosotros tomemos acciones para eso. Los más chicos dieron un contundente mensaje. No desperdicien el agua, el agua hay que cuidar el ambiente. En este día dos mil árboles nativos fueron sembrados por los pastuzos como actividad alternativa, mientras que otros decidieron hacer deporte. Es una invitación muy especial a todos los turistas para que vengan y conozcan las tradiciones, nuestras costumbres, nuestra cultura y que hagan parte de nuestra gran fiesta magna, el que es el carnaval de negros y blancos. En navidad el mejor regalo es estar.